La preocupación abruma a los activistas haitianos que residen en el sur de Florida por no poder, ni siquiera, enviar insumos humanitarios hacia su tierra natal por el cierre de fronteras, establecido en medio de la crisis de ese país. Instan a fortalecer las instituciones en Haití a través de la instalación de un gobierno legítimo. De cualquier manera, la situación es triste. Es hora de que todos nos involucremos. Es hora de que todos escuchemos a los líderes haitianos mientras hablan sobre las soluciones haitianas y sostenemos que no podemos hacer nada más en este momento. Además de dirigentes comunitarios, líderes religiosos de la diáspora de este país que reside en Miami, insisten en que a través de la participación del pueblo es como podría aliviarse la crisis de la nación caribeña. La alternativa de liderazgo debería regresar y eso es lo que veo en Haití como una solución viable. La violencia tiene que detenerse, no puede continuar, debe ser una solución sin excluir la paz y la estabilidad. Mientras, en Puerto Príncipe, decenas de manifestantes caminaron por las calles de la ciudad asediada para reclamar un nuevo liderazgo en Haití. Pese al toque de queda establecido por las autoridades de la isla, los manifestantes desafiaron la medida que se mantiene vigente hasta el 3 de abril. Ariel Henry es parte del pasado, ya no lo reconoceremos. Debemos unirnos hoy, juntos, para tener un nuevo Haití mañana. Actualmente la declaración de emergencia se sostiene dentro de la isla. Hay absoluto cierre limítrofe y el control de las calles de Haití está bajo la acción de las pandillas. Los inventarios de alimentos pueden estar comprometidos en los próximos días. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias!